¿Qué es la verdad? 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 Muy bueno amigos, ¿cómo están? Estamos acá en Dragon Ball Z Infinity War. Hoy vamos a jugar una batalla rápida. Hoy no subo Dragon Ball Z Noir 2, ni otro juego porque bueno... Adelante, no tenemos otra manera para decir esto. No tenemos contenido. Lamentablemente me quedé sin contenido. Tenía unas batallas que grabar en los juegos. Eso me complicó el día y toda la boluda. Así que vamos a hacer una game que ya tenemos. Vamos a grabar Need for Speed, Crazy Sky Bowling X y otros juegos más. Espero que les interese los grandes porque esto no es lo único. Vamos a decirlo claro. Que se viene la PSP 500. Pueden pedir saludos a... Al azar. No voy a permitir que hablen de mi canal diciendo que es un robot. Porque eso, a lo contrario, les voy a aclarar acá. Que el plan de crecimiento es para la gente que solamente le interese ganar sublegales y activos. Y que... Sea... Básicamente... Un... Ponga tiempo. Porque... La verdad es que los que hacen sub por sub me da odio. ¿Entiendan? Eh... Me pide siempre a gente que le haga sub por sub. Siempre le tengo que decir no. Y le ofrezco este plan para que la gente gane suscriptores legales y activos. Y tengan visitas y suscriptores en su canal. Pero bueno. Hay gente que cree que uso bots y todo eso pelotudez. Así que les voy a dejar claro que... No lo uso. Y... Ya puede... No decir. Tiene la confianza, ¿no? El tema es que es así chicos. Eh... Hay gente que... Tiene envidia. Que tengo 6.500. Aunque sea 100 visitas, 150. No importa. Porque no me interesa el dinero. Si me interesa el dinero. Algo lo que sea para llegar a las 3.000 visitas. O 5.000 o 10.000 visitas. Como dice me cante. Pero no, no. A mi no me interesa el dinero de YouTube. Así que... Puedan entender eso una puta vez. Y que les quede claro. Ya me arreté de decirlo varias veces. Se lo dije a medio mundo. Acá en este video lo aclaro. Y... Espero que les quede claro, ¿no? Bueno... Eh... Dragon Ball Z Infinity World. ¿Por qué estoy grabando Dragon Ball Z Infinity World en PlayStation 2? Bueno... Ya lo dije. Me ingresé sin contenido. No tenía nada para grabar. Grabé esto. Y lo subí. Eh... Eh... Mi colega GTA Gamers es mi alumno. GTA Gamers YouTube. Eh... Lo voy a dejar el canal de la descripción. Es mi alumno. Y va a subir también diferente contenido de Dragon Ball Z Infinity World. Y otros juegos más. Que... Eh... Lo hemos propuesto. Porque es mi alumno. Y él va a partir ahora. Va a ser igual que yo. En algunos... Eh... Sitios, ¿no? En su canal. Tiene solamente si no se son los suscriptores. Espero que... Se suscriban. Es un... Es un apoyo tremendo. Que lo haga. Y bueno. Estas son mis únicas palabras del día de hoy. Así que... Espero que les haya gustado el video. Hasta el próximo video, chicos. Eh... Bueno. Chau. Hasta el próximo video. Nos vemos. Chau. Chau. Chau.